Tu nantada, alborosa expresión de mi tierra sausa, a ti te encargo mis penas y alegrías, en tus melodías expreso los sentimientos que invaden de llanto mi corazón, por eso te digo, te extrañé ayer, te extraño hoy y siempre te extrañaré. Horvía, horvía, echa paso tu nantero, que aquí llegó la voz fascinante, para quien más grisara. Y así te canta, Maricielo del Perú, consentimiento tonantero, para JS Studios, Jonathan Salazar. Suspiros de tu alma quisieras ver, para saber lo que siente tu corazón, por regla y niño. Suspiros de tu alma quisieras ver, para saber lo que siente tu corazón, por regla y niño. Suspiros de tu alma quisieras ver, para saber lo que siente tu corazón, por regla y niño. Suspiros de tu alma quisieras ver, para saber lo que siente tu corazón, por regla y niño. Suspiros de tu alma quisieras ver, para saber lo que siente tu corazón, por regla y niño. Suspiros de tu alma quisieras ver, para saber lo que siente tu corazón. Suspiros de tu corazón, por regla y niño. Suspiros de tu alma quisieras ver, para saber lo que siente tu corazón, por regla y niño. Suspiros de tu alma quisieras ver, para saber lo que siente tu corazón, por regla y niño. Suspiros de tu corazón. Suspiros de tu alma, para saber lo que siente tu corazón, por regla y niño. Señor, porque vives sin tu amor mis besos, y sin tu amor es imposible Nunca me niegues esos besos, nunca me niegues tú Señor, porque vives sin tu amor mis besos, y sin tu amor es imposible Solo le pido al divino, que me conceda un día más de vida solar Para abrazarte muy fuerte, porque te extraño tanto amor Que ya no llore en tus ojos, mi corazón palomayo Te extrañé, te extraño hoy, mañana te extrañaré Te extrañé, te extraño hoy, mañana te extrañaré Tus besos y tus caricias Te extrañé, te extraño hoy, mañana te extrañaré De mi carta y tu sonrisa Te extrañé, te extraño hoy, mañana te extrañaré Tus besos y tus caricias Opre customization, ¿cuál pinta? ¡Hum, ya, ya, ya! Gracias.